Ya estamos de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Eric Estrada y este primer bloque me encanta, ¿sabe por qué? Porque por fin tenemos digamos que materializado, bueno, tenemos la pirámide, la pirámide de los alimentos para recuperar la salud que aquí el doctor Eric Estrada ya nos elaboró, siempre nos está hablando de una dieta especial para los casos más emergentes de salud y en general para toda la población para que se mantenga saludable, pero el día de hoy ya por fin nos trajo esta pirámide de la salud para de los alimentos para recuperar la salud y es una propuesta científica resultado de 44 años de investigaciones antropológicas, etnobotánicas, farmacológicas, fitoquímicas, agronómicas, de observaciones clínicas y de servicio social universitario de Chapingo, a más de 60 mil pacientes voluntarios, la mayoría desahuciados, que decidieron complementar sus tratamientos médicos con dieta vegetariana cruda y fórmulas herbolarias magistrales desarrolladas en el programa universitario de plantas medicinales bajo la dirección del doctor Eric Estrada. Bueno, pues esa es la ventaja que tenemos los científicos, los investigadores cuando llegamos a los medios de comunicación, tenemos muchas herramientas de comunicación y ahorita va a escuchar usted a Shelma Cerrillo. Licenciada, por favor. Pues sí, ¿qué le parece si nos acompaña y nos pone y pone mucha atención en la siguiente información que le va a dar aquí el doctor a través de Shelma y que es súper importante porque esto viene siendo como un resumen de todo lo que usted siempre nos dice? Un resumen de 44 años de investigaciones y una vez que ya salió el libro del alimento saludable de la semana. Pues sí, acompáñenos por favor. La pirámide de los alimentos para recuperar la salud es una propuesta científica, resultado de 44 años de investigaciones antropológicas, etnobotánicas, farmacológicas, fitoquímicas, agronómicas, de observaciones clínicas y de servicio social universitario de Chapingo, a más de 60 mil pacientes voluntarios, la mayoría desahuciados, que decidieron complementar sus tratamientos médicos con dieta vegetariana cruda y fórmulas herbularias magistrales, desarrolladas en el programa universitario de plantas medicinales bajo la coordinación del maestro Erick Estrada Lugo. Esta pirámide alimenticia fue presentada en el primer curso de nutrición para médicos, la perspectiva biológica de la alimentación humana, el cual se llevó a cabo los días 2 y 3 de junio del 2018, en el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos, del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México, con una duración de 16 horas. Los antecedentes históricos más importantes de esta propuesta son las investigaciones científicas de la doctora Editha Hernández y del doctor Carlos Casano Valenti, quienes dedicaron su vida, como médicos oncólogos de alta especialidad y por varias décadas, a estudiar y observar en varios miles de pacientes la relación de los alimentos cocinados y de origen animal, como promotores de varios tipos de cáncer, y lo que más nos impactó fueron las biopsias. Célula por célula, el antes y el después de cada paciente, a través de una nueva técnica histopatológica por microscopía electrónica de la doctora Editha Hernández. Después de observar los resultados en más de 60.000 pacientes de las más diversas enfermedades, incluidos más de 2.000 con los más variados tipos de cáncer, comprobamos la veracidad acerca de cuál debe de ser la alimentación de la especie humana, alimentos como los ofrece la naturaleza, crudos, frescos, orgánicos y criollos si son cultivados. En diferentes congresos internacionales hemos dado a conocer los resultados de más de 30.000 historias clínicas. Doctor, nos dice que estas modificaciones en la alimentación, de lo que estamos normalmente nosotros acostumbrados, pues viene a colación por las investigaciones de la doctora Editha Hernández y el doctor Carlos Casanova Valenti. ¿Por qué? ¿Por qué esa importancia? Ahora, la importancia, obviamente el naturismo tiene más de 100 años y hay muchos naturistas en México y que nada más por el hecho de volver vegetarianos a los enfermos, ese enfermo mejora muchísimo su salud y no importa si el especialista sabe o no medicina. O sea, aquí lo importante es el cambio de dieta, se sepa o no por qué. A mí lo que me atrajo de la doctora Editha Hernández y del doctor Carlos Casanova Valenti es que los dos son médicos alópatas y los dos son oncólogos, o sea, son cancerólogos. Pero además la doctora Editha Hernández es nutricionista, nutrióloga y además es experta en microscopía electrónica. A mí lo que me maravilló fue ver las biopsias del antes y el después de cada paciente, pero una biopsia célula por célula. O sea, es impresionante ver prácticamente en vivo el proceso de curación del cáncer, o sea, curación. Claro, no control. No control, o sea, no quemada con radiaciones, no eliminada la célula cancerosa con quimioterapia. Nada invasivo. Nada invasivo. O sea, a mí me maravilló y yo lo primero que le pregunté, oiga, ¿usted es médico? Sí, 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 soy médica alópatas. Oiga, sí, sí, soy oncóloga. Es que estos médicos son como los del INCI. Son médicos preocupados por verdaderamente resolverle el problema de salud al paciente. Así es. Por curarlo. Esos fueron los antecedentes. A partir de ahí yo me arranqué en México a reproducir las propuestas de Dieter Hernández, de Carlos Casano Valenti, en México. Y lo hemos hecho con más de 2 mil personas. Pero además, pues yo agarré parejo con 60 mil pacientes que llegaron con todas las enfermedades. Por ejemplo, los hipertensos, los de infartados, embolias, trombosis, migrañas, y luego artritis, y luego diabetes, y luego asma. Y resulta que el 90% se curan con relativa facilidad. Nada más con modificar la dieta. Con modificar la dieta. Y nosotros complementamos con fórmulas herbolarias, por ejemplo, para disolver las placas de grasa con calcio. Lo que con dieta no se va a resolver. Sí, lo que no se resuelve con dieta, lo resolvemos con fórmulas herbolarias. Y cuando juntamos 30 mil historias, comenzamos a ir a los congresos. Muy bien, doctor. Pero a ver, explíquenos brevemente esta pirámide de los alimentos para recuperar la salud. ¿En la mera base tenemos...? En la base viene el ejercicio. O sea, no hay vuelta de hoja. O sea, no hay vuelta. Se nos tiene que quitar los sedentarios. Sí, o sea, tenemos que movernos diario durante toda la vida. Y desde que aprendemos a caminar, hasta los 100 años. Y luego viene la hidratación. Si el 80% de las personas que caen en los hospitales mayores de 50 años, se debe a la deshidratación. Claro. O sea, pierden el equilibrio, se caen, se rompen un hueso al hospital. Eso es por deshidratación. Así que el siguiente nivel es estar hidratado, ya sea con agua limpia o con suero casero. Idealmente. Idealmente. Y luego viene, ¿qué es lo que debe de comer el ser humano? Fruta fresca. Frutas y verduras. Y verduras frescas. Todas las frutas y todas las verduras. Tenemos 700 frutas. A excepción del coco. Y 700 verduras. Y después, en la mera punta, tenemos los germinados. Tenemos los germinados, que es la manera de comer las leguminosas, crudas, frescas, orgánicas, súper saludables. Y tenemos la fuente de proteína y grasa a través de las oleaginosas, como ajonjolí, linaza, chía, almendras. Ahí están todos los nutrientes que requiere un ser humano. Lo hemos puesto a prueba con 60 mil pacientes voluntarios. El 90% recuperó su salud. Y fíjese, yo cuando le pregunté al doctor, ¿y qué pasa con el otro día? O sea, ¿el otro día no tuvo remedio? No. ¿Fueron los que no aplicaron la dieta? Sí, no quisieron hacer la dieta. O sea, entonces estamos hablando de que si usted aplica esta pirámide, esta dieta en su vida, va a tener la recuperación 100% seguro. Eficacia de 100%. Bueno, pues ya lo escuchó. ¿Qué le parece si nos acompaña una pausa? Y regresamos.